Desde pequeña, el sueño de Teresita de Jesús Pérez Ayala era poder ser policía. Hoy lleva más de nueve años en el Servicio de Seguridad Pública, es licenciada en Derecho, tiene una maestría en el nuevo sistema penal y actualmente estudia un doctorado en Seguridad Pública y Ciencias Policiales y, a su vez, un diplomado en Amparo. Pero además, es instructora del INESIPE y maestra en Universidad Privada, es el orgullo de sus hijas. ¿Qué es lo mejor que le ha dejado ser policía? El reconocimiento de la sociedad, el reconocimiento de los mismos compañeros, de mi propia familia. También el llevarles lo necesario a mi familia, a mis hijas, a mi madre. Eso me ha dejado a mí la policía la satisfacción enorme de hacer lo que me gusta y todavía que me paguen por ello. Yo entré aquí en la policía municipal ya con una licenciatura en Derecho y la corporación me ha dado la oportunidad de seguirme superando en el ámbito profesional. Lo decidí, por lo que te platico desde un principio, por el amor a mi país, por el amor a mi municipio en particular, para hacernos visibles las mujeres, para poder participar activamente en la protección de nosotras mismas. Sí, nosotros siempre nos estamos profesionalizando en el ámbito policial, son múltiples los cursos donde nos mandan a seguir. Y también de manera personal, pues mi profesión, soy licenciada en Derecho. Obtuve una maestría en el nuevo sistema penal y actualmente estoy estudiando un doctorado en seguridad pública y ciencias policiales y a la par un diplomado en amparo. Todo esto en línea, ¿no? Por la situación que estamos atravesando en el mundo, ¿no? Que es la pandemia. El formar policías es sumamente, me orgullece mucho cuando los veo siendo buenos elementos, no nada más aquí en el municipio, sino cuando me contactan de otros municipios o yo voy de vacaciones y me saludan los compañeros, tienen algún buen puesto. Y bueno decir, bueno, yo participé en la formación de este buen elemento, es muy grato. Actualmente se ha luchado por la equidad de género y creo que vamos avanzando bien. En la corporación ha sido pasos agigantados, creo yo, desde que entré hasta la fecha. Los compañeros nos apoyan igual que nosotras a ellos, entonces no hay un desequilibrio como tal. Sí, al menos donde yo me he dado cuenta, ¿no? No ha habido de parte de ellos un comportamiento agresivo y si lo hay, las mujeres sabemos cómo defendernos, ¿no? Tengo dos pequeñas, me dicen que les gusta que yo trabaje aquí, que yo pueda proteger, ellos dicen a los niños, proteger a los niños y sobre todo a las mujeres. Me siento muy comprometida, me siento muy comprometida tanto con ellas como con toda la niñez, con todas las personas en el municipio, en el país, muchas ganas de seguir superándome, de aprender para poder servir no solo día a día, sino en un futuro, como se va requiriendo en la sociedad, como va avanzando la sociedad, pues son nuevos los requerimientos que tienen, entonces para eso nos preparamos los policías. A mí me gustaría invitar a la sociedad que estén más empáticos con el elemento policial, que estamos para servirles siempre, que estamos a su disposición, siempre con el debido respeto que nos merecemos, tanto el policía, la sociedad y la sociedad a nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.